Con una gran participación del público que llegó hasta la Casa de la Cultura se llevó a cabo la primera versión de los conciertos clásicos de otoño, actividad en que la invitada estelar fue la soprano Verónica Navarro. En el evento estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado de concejales y el público que asistió a esta actividad, que fue organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad. La cantante, quien nació en Canadá, es hija de padres chilenos y tiene familiares en Mulchen, mostró todo su talento a los presentes con un completo repertorio de canciones de música lírica, impresionando a todos los presentes con su excelente interpretación. La soprano Verónica Navarro dijo estar muy contenta de cantar en nuestro país y sostuvo que fue un desafío armar un programa que fuera del gusto de quienes asistieron a la actividad. Fue muy agradable, además que la gente llegó y estaba sentada detrás esperando mi turno de cantar, que tanto esperaba, porque me gusta mucho cantar y siempre para mí cantar es una liberación muy grande. Me he preparado mucho y he soñado mucho este momento de estar en Chile de cantar. Ahora quiero seguir, ir más lejos a otras partes y seguir mi camino de artista y presentarme más. fue, digamos, un desafío de seleccionar el programa, de atender al público lo más posible y darle lo que le gustaría. Y entonces, de hecho, es un poco mi personalidad de querer, o sea, no siempre imponer lo mío. Y entonces, lindos temas en diferentes idiomas y entonces esperando que el público le agradezca, que, bueno, le gustó mucho y estoy muy satisfecha de la reacción de cada uno de ellos. En tanto, el alcalde Jorge Rivas agradeció al público que llegó hasta la Casa de la Cultura y felicitó a la soprano Verónica Navarro por su calidad vocal y el nivel mostrado en este concierto. Bueno, un concierto precioso, hermoso. Por supuesto, una voz maravillosa. Nos sentimos muy contentos además que habíamos contado con una gran cantidad de público. Yo felicito a Verónica por esa gran entonación de cada una de las melodías que llegó a nuestros oídos. Hemos partido con estos clásicos de otoño. Por supuesto, pretendemos seguir profundizando este tipo de actividades para nuestra comuna. Solo invitamos a los mulcheninos, mulchenines y a toda la gente que nos visita que ojalá puedan participar, puedan hacer propias estas actividades que prepara nuestra municipalidad de Mulchen para la comuna. La intérprete dedicó la última canción El Ave María al alcalde y a los concejales presentes en la actividad por permitirle presentarse ante el público de Mulchen. El Ave María al alcalde y a los concejales presentes en la actividad de Mulchen. El Ave María al alcalde y a los concejales presentes en la actividad de Mulchen. El Ave María al alcalde y a los concejales presentes en la actividad de Mulchen.